¿Qué es el fenómeno de la droga? En dos compartimientos con distinto pH y en el medio lo que podría ser una membrana biológica a la cual puede ser atravesada por la droga, se va a producir un fenómeno de atrapamiento iónico. El resultado de este fenómeno es que la droga va a quedar distribuida con más concentración, es decir, en mayor cantidad, si es un ácido en el compartimiento que tenga mayor pH. Y si es una base al revés, en el compartimiento de menor pH. La droga va a quedar atrapada si es un ácido en el compartimiento que tenga mayor pH y si es una base en el que tenga menor pH. Ese es el resultado. Ahora vamos a ver cómo se llega a eso. Eso es lo que se llama atrapamiento iónico. Vamos a suponer, para simplificar, acá donde dice droga ionizada más hay que poner un menos. Yo me olvidé de cambiarlo. Pero, ven abajo de todo, tiene un signo más hay que poner un signo menos. Vamos a suponer que esto es ácido acetil salicílico, es la aspirina y tomamos una aspirina por vía oral. La aspirina va a llegar a la luz del estómago. Una vez ahí va a estar en contacto con la célula de la mucosa. Entonces, tenemos esta situación. Si esta es la luz del estómago, y este es el citoplasma de la célula de la mucosa. Y en el medio está la membrana que lo separa. Al principio, la aspirina, que es un ácido, va a estar, porque yo la tomé por vía oral, va a estar toda en la luz del estómago. Que tiene un pH mucho más bajo que el citoplasma de la célula de la mucosa. ¿Qué pH tiene la luz del estómago, más o menos? Sí. ¿Y acá cuánto? Siete, más o menos. Bueno, hay una diferencia como de seis valores logarítmicos, ¿no? O sea, este pH es mucho más ácido que este. Y la droga es un ácido. Si la droga es un ácido y está en medio ácido, ¿cómo va a ser la fracción no ionizada con respecto a la ionizada? ¿Quién va a ser mayor? La no ionizada. Y en este dibujito, esquemáticamente, ven que hay tres y cinco, ocho, diez, ¿no? En total, hay diez moléculas no ionizadas y solo tres ionizadas como debería ser. Ahora bien, ¿quiénes son de estas dos poblaciones las que pueden atravesar la membrana? Solo las no ionizadas. Entonces, al principio, por una cuestión de gradiente, acá no hay ninguna, acá están todas, las no ionizadas van a entrar y van a ir hacia el citoplasma de la célula de la mucosa. Ven que van entrando las drogas no ionizadas. Bueno, llega un punto que las drogas que ingresaron al citoplasma van a empezar a ionizarse porque están en un pH determinado. Es una cuestión, una propiedad física. ¿Y cómo va a ser la proporción de ionizada y no ionizada dentro del citoplasma? Es un ácido. Acá va a ser al revés. Acá, las que van a predominar van a ser las ionizadas. Entonces, en la que sigue, cuando se llega al equilibrio, al estado estacionario, porque no es un equilibrio, sino que es un estado que no varía, va a haber dos condiciones que se tienen que cumplir. Una condición es que en ambos lados, en cada uno de los dados, la proporción no ionizado-ionizado sea, como lo dice, el pK y el pH. El pK del ácido y el pH de la droga le da una proporción. Acá es el pH 1, este es el pH 2. Este es un pH bajo, la luz del estómago, 1,5. Este es un pH alto, pónganle 7, que es el citoplasma de la célula de la oncosa. Acá, como bien dijimos, va a predominar ¿qué fracción? La no ionizada. Supónganse que los valores fueran estos. Dos moléculas no ionizadas contra una ionizada. Obviamente que estos son 2.000 millones de moléculas contra 1.000, ¿no? O sea, estamos haciendo un ejemplo. Estamos suponiendo que hay poquitas. Dos moléculas de esta y una, ¿cuánto da la fracción acá? Si hay dos no ionizadas y una ionizada, ¿la fracción cuánto da? Dos. Dos es una fracción mayor que uno. ¿Quién predomina? La no ionizada. Y en este caso hay 10 ionizadas y dos no ionizadas. ¿Quién predomina? La ionizada. ¿Y cuál sería el valor acá? Si este es 2, ¿acá cuánto sería? Dos décimos que es 0,2. Que es un valor menor que este. O sea, se tiene que cumplir que en cada compartimiento se llegue a lo que me dice la matemática que va a llegar usando la ecuación de Henderson-Hasselbach. A la proporción entre no ionizada y ionizada que me la da el pK de la droga y el pH del medio. Esa es la primera condición. En cada compartimiento se cumple esa condición. Y la segunda condición es que las no ionizadas en el lado del estómago. O sea, en la misma cantidad que las no ionizadas en el lado del citoplasma de la célula de la mucosa. Que las dos estén emparejadas. Porque ahí todo lo que entra por un lado entra por el otro. La cantidad, para que no haya un gradiente de concentración, tiene que ser la misma. ¿Se entiende? En el equilibrio van a cumplirse esas dos condiciones. Que acá haya mayor porcentaje no ionizado y acá mayor porcentaje de ionizado y que las no ionizadas sean iguales para los dos compartimentos. Cuando hacen esto, van a ver que en total, ¿dónde quedan más moléculas? De ácido acetil salicílico, que es este ejemplo. ¿En la luz o en el citoplasma de la célula? En el citoplasma. Que es el valor que tiene, ¿qué? ¿Mayor pH o menor pH? Mayor pH. Y siempre va a pasar así, con cualquier ácido, en cualquier situación. Para las bases, lo pueden hacer ustedes si quieren, como ejercicio en su casa, para una base va a ser exactamente al revés. La base donde va a estar con mayor cantidad, en este caso, en el lugar que haya menor pH. O sea, si esto fuera una base, se cumpliría que estaría atrapada, ¿en dónde? En el estómago, en la luz del estómago. ¿Se entiende? Bueno, este fenómeno lo vamos a ver más veces, en la guía también tienen algún que otro problema, donde van a tener que, por lo menos, mencionar qué se entiende por atrapamiento iónico. ¿Está bien? Esto para que vean, dijimos que, lógicamente, la cantidad absoluta absorbida de una droga es dependiente, obviamente, de la superficie de absorción. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto, una droga ácida como la aspirina, ¿dónde se va a absorber más rápidamente? ¿En un pH muy ácido o en un pH menos ácido? ¿En un pH muy bajo o en un pH medio, digamos? Cuanto más bajo sea el pH, más se va a absorber porque, ¿cómo va a ser la fracción no ionizada? Mayor. ¿Y eso dónde ocurre? A nivel del estómago. O sea, la aspirina se absorbería más rápidamente a nivel del estómago. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el estómago tiene solamente 0,25 metros cuadrados de superficie, y el intestino delgado, 200, en definitiva, ¿dónde creen que se absorbe más la aspirina? En el intestino por una cuestión de superficie. Ahora, si lo hacen por unidad de superficie, ¿dónde se va a absorber más? En el estómago porque ahí es donde, digamos, las condiciones, el pH, es más favorable para su absorción. Esto también lo tienen que saber, ustedes lo deben saber, de memoria, pero bueno, recuérdenlo como para tenerlo de referencia o si en algún ejercicio aparece, ¿no? Fíjense la diferencia en la superficie de absorción entre los distintos órganos. Y bueno, ven que el estómago, si bien es muy ácido, tiene una superficie tan chica que lo que se absorbe es relativamente poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!